¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Titan Souls y bienvenidos al episodio 4 de la serie que va a ser, como estaréis viendo, el episodio final. En esta ocasión nos lo terminamos por fin, gente. Llegamos a la zona del boss final y no quiero tampoco spoilearos mucho, la verdad, os animo a verlo por vosotros mismos en este episodio. No va a ser un boss, van a ser dos, pero hay uno que va a ser algo más fácil que el otro, bastante más fácil, nada que ver, ya os lo digo. Aparte de esto, gente, nos queda por hacer algo en este juego, nos queda un boss secreto y una zona que no había encontrado hasta ahora, pero esa os la traeré en un próximo episodio a modo de capítulo extra, por así decirlo, para que podáis ver la zona que nos ha faltado y el boss secreto. No os digo más y os animo a verlo por vosotros mismos cuando traiga el futuro episodio y por aquí os dejo con el final de Titan Souls. Poco más, gente, canal de Twitch, abajo en la descripción lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y nada, Titan Souls, episodio 4 y final, espero que os guste. ¿Y esto qué me lleva? ¿El boss final o algo? ¿Te imaginas? Vale, por ahí no hay nada. Por aquí por la derecha supongo que tampoco. No, hay que subir y seguir esto. Oh, oh, qué bonito, si llueve y todo. Ay, que se me ponen los pelos de punta, tío. Con lo que me mola a mí la lluvia. Esto es un ascensor que va a ir para arriba o para abajo. Va para arriba, ¿a dónde voy? ¿Al cielo a matar bichos? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pasillero, todo, aquí la puerta. Esto va a ser el boss o algo. Ah, no. Uy. ¡Corre, corre! Poder, qué alto está esto, ¿no? Tengo zona derecha y zona izquierda. A ver. Ah, es lo mismo. Míralo. Es un boss, yo creo, ¿eh? O sea, yo creo. Es el boss final. Sí, es el boss final. Pues nada, la primera en la cara. ¿Qué cojones? Hay que esperar a que pegue aquí con el puñete, ¿no? Vale. Tengo que activar eso con los dos puños. A ver, señor, pega aquí. ¡Ah, tío! ¡Ah, ya sé! Vale, 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 vale. Ya sé, ya sé. Venga, va, ataca. Vale. Por ir tan rápido. Vale. Ahí. Bien. Es que no te da tiempo. Te atacan los puñetes. A ver. Atácame. Vale. ¡Toma, boss! ¡Toma, boss y medio! Tomar por culo. ¡Hala! ¡Tanta mierda ya! Mira, tiene escaleras por detrás. ¡Qué pinta tiene esto, eh! ¡Espectacular pinta! Igual hasta nos llegamos al final, eh. No me extrañaría tampoco. A ver. A ver esto a dónde lleva. ¿Será el final? ¿Será otro boss? No lo sé. No lo sé, la verdad. A ver. Hay otro boss, eh. Sí, hay otro aquí. Hay otro boss aquí. What the fuck. Esto es el boss. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me imagino que es porque es así, ¿no? Te lo tienes que cargar así y ya está. No tiene más. Digo yo. Esto huele a final. Huele a final. Pero desde lejos, eh. ¡Ah! ¡Es un mini niño! ¿What? ¿Hola? ¿Qué tengo que hacer? ¿Pegarle un tiro? Joder, que me voy a matar a mí mismo. A ver. ¡Ah! No. ¡Ay! What the fuck. Lo veía muy fácil eso. ¡A la flecha! ¡Hay que darle a la flecha! Yo creo, ¿no? No me extrañaría. ¿Qué ha pasado? ¿O la tengo que recoger cuando la dispare? ¡Eh! Espera, 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 espera. ¡Espera! ¡Buah! Pero así no. Así no, desde luego. No sé si es eso, eh. Pero vamos. A la flecha le das. Pero claro. ¿Cuál es el secreto? Hostia, que difícil, tío. Hostia, con el boss. Me la he autoclavado a mí mismo. Madre mía. Tampoco es que... No sé si será ese el truco. ¿De clavarle su propia flecha? ¿O qué tengo que hacer? No sé lo que hay que hacer exactamente, eh. No sé exactamente lo que hay que hacer, la verdad. Tío, no me deja ni esquivar. ¿Qué hay que hacerle a este señor? No sé lo que habrá que hacerle exactamente, macho. A ver. ¡Sí! ¡Tío! Es impresionante. No sé exactamente lo que hay que hacerle al cabronazo este. Lo de disparar a la flecha no tiene mala pinta, eh. Pero claro. No sé. No sé si es eso, si tiene que rebotar y se le tiene que clavar a él. No lo sé. No sé exactamente lo que hay que hacer, la verdad. A ver. ¿Os habéis dado cuenta? ¡Anda! Es como que se separa de... ¡Ah! Espérate, espérate. Espérate. Venga, va. ¡Hostia, qué rápido la he recuperado! ¡Me cago en la puta! ¡Oh, señor! Me estoy poniendo tenso. Muy tenso me estoy poniendo. Venga, va. ¡What the fuck! ¡Eh, eh, eh! ¡Es mágica! La flecha es mágica. Ha rebotado no sé dónde y me ha asesinado. No sé qué hay que hacerle a este niñato. De los cojones. ¡Ah! ¡Devuélveme mi flecha, cerdo! ¡Ah! ¡Eh! ¿Y no habrá que dejar que absorba él la mía y quedarme yo la suya? A lo mejor, ¿no? O no sé, tío. Es que no lo sé. What the fuck? ¿What? No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo. A collision of souls. Me han dado un logro. Pues qué bien. ¡Ah, qué rayada, tío! O sea. Cuando atraigo la mía, viene también la otra, pero me mata. O sea, si llego a pillar la otra antes que la mía, me mata. A ver. ¡Ay! ¡No! Devuélveme mi flecha, hijo de puta. A ver, a ver, dispárame la tuya. What? Tío, muchas bolas por todas partes, mucha locura. No sé. No sé lo que hay que hacer. Dios mío. No sé qué hay que hacerle, gente. Si alguno lo quiere mirar, me va a dar igual hoy el tema spoiler, ¿eh? O sea, que me diga lo que hay que hacer, no que me diga lo que pasa, claro. Me daría igual, la verdad. Si alguno me lo quiere decir, por mí perfecto. Perfecto. No lo entiendo. Cuando te lance la flecha, dispárale a él. ¿La suya? Es cuando se divide, aparece como un niño de carne, a ese le tienes que pegar. Vamos a ver, yo qué sé. Es que no da tiempo, ¿eh? Es que es complicado darle, tío. Con tu flecha. A ver. ¡Hijo de puta! Complicado, complicado. Sí, sí, lo que te diga yo. Venga, hasta luego. Y parecía que no me iba a costar, ¿eh? Uf. Es que absorbes la suya también, y la suya te mata, tío. Muy rápido. Esto se puede hacer realmente. A ver, pero fíjate bien que... Kusdi se mueve rápido, aparecen dos. Cuando se mueve rápido, aparecen dos. ¿Ah, sí? Cuando se mueve rápido. Sí, 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 sí lo veo. Pero es que el caso es que... El chungo darle. ¡Ah! ¡Ajá! Vale, 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 vale. Ya le he pillado el rollo. Creo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, 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 sí. Tiene que hacer ahí el movimiento ese que hace celestial. ¡Uf! ¡Ah, tío! Casi, casi, casi. Ya he estado a esto de darle. Hay que estar al loro. A ver lo que va a hacer. Buah, así no. ¡Mira, mira, mira! Ahí, ahí, ahí. Ahí es cuando hay que pillarle. Pasa que, claro, como tampoco sabes cuándo coño va a hacer eso... ¡Hala! Y me pego con la bolica. Venga. Tío. Es que si no te da él, te da una de las bolitas... Muy chungo. Venga. Que podemos. A ver. Ahora. Lo podía haber hecho, pero no lo he hecho. Me va a dejar sin flecha. ¡Ah! No me va a dejar sin flecha. Me ha clavado la suya. Ha dicho, toma, que te falta flecha. Y me la ha tirado. ¡Meh! ¡Si he rodado! ¿Qué me estás contando? ¡Qué puntería tiene! Mira, ahí le podía haber pillado, tío. Si yo llego a saber para dónde va, le podía haber pillado ahí. Si no me hubiese matado, claro. Obviamente. ¡Toma! ¡Cerdo! ¿Me quieres copiar a mí? Logro. Titan Souls. ¡Coño ya! ¡Tanta hostia, tío! ¡Oh, Dios mío! Está terminado, me imagino. Mira, mira. Cuántas luces. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, Dios mío! Titan Souls. Terminado, macho. Ha costado, ¿eh? El clon. La virgen. ¡Hostias! ¡Bien! Pues, gente. Titan Souls terminado. La verdad que no me esperaba terminármelo tan rápido, ¿eh? Ha estado muy bien. La verdad que el juego este a mí me gusta mucho por la temática que tiene, los gráficos así rollo retro, 8 bits, todas estas movidas. Lo que le veo malo, lo que le echaría un poquito en cara, le falta algún boss más. Si le hubiesen metido una o dos zonas más, con más bosses, hubiese estado mucho más completo. Pero aún así, me parece un gran juego y uno que debería jugar todo el mundo por lo menos una vez en la vida. Mira, está hecho por poquita gente, ¿eh? Está hecho por muy poquita gente. Cuidado, cuidado. Que se vea el niño ahí arriba, en lo alto. A ver, a ver. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Nuevos modos de juego desbloqueados. Modo difícil. El auténtico desafío. Modo hierro. Solo tienes una vida. Sin rodar. No puedes rodar ni correr. Sí, claro. ¡Estás flipando! ¿Cómo que no puedes rodar? ¿Qué ha pasado? Ah, que sigue. Espérate. ¿Qué? Tengo que meterme aquí. ¿Qué significa eso? ¡Hola! ¿What? Ahí se ha quedado. De nada. Muchas gracias, Emanuel. Todo un fenómeno. Sí, señor. No sé si se puede hacer algo más en la aventura. Quiero decir, esta puerta... Te la marcan ahí, pero no sé realmente lo que es. ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿Irme de aquí y qué? ¿Y qué va a pasar si me voy? No lo entiendo. No lo entiendo. Ahí va. Hola, señor. Está todo el mundo muerto ya. No sé dónde más ir ni qué más se puede hacer. Si es que se puede hacer algo más. Que tampoco lo sé. Ahora estoy emparanoyado. Ah, vi alguna puerta con cosas extrañas. Igual, no sé. Igual tengo que hacer algo en alguna. Muy raro, tío. Sí, me han dado el modo ese chungo y tal, pero... Eso ahora mismo... Olvídate, pero vamos. Total. Ahí sería para ir a la zona inicial, que ahora mismo pues como que no. ¿Para qué? Esa es la puerta en la que entré antes. Que había cosas, pero no podía hacer nada. A ver ahora si puedo hacer algo aquí dentro. Por curiosidad. Es que hago lo que pone ahí las flechas, pero no, no hace nada. No sé si en esta sala se puede hacer algo. Estas flechas me resultan tan extrañas. Tan sumamente extrañas. No sé. Parece ser que no se puede hacer nada aquí. Punto de control. Gente, lo vamos a dejar aquí. Titan Souls terminado. Ya digo, me parece un juego bastante original. Me gusta mucho su apartado gráfico. El tema de los bosses, que cada uno tiene su punto débil. Ya digo que si hubiese tenido un par de zonas más o algo así con algún boss más, hubiese estado mucho, pero que mucho mejor. Lo raro es que no hayan sacado ningún tipo de DLC ni zona nueva en este juego. Pero aún así, yo creo que es un juego, como he dicho, que todo el mundo debería de jugar por lo menos una vez en la vida. Y nada, ha sido un verdadero placer compartir otro jueguecito más con vosotros por aquí. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver que llegamos a la zona final del juego y nos tenemos que cargar una estatua. El típico boss que se parece mucho, además que se parece un montón al que te sale en la zona inicial del juego. Con algunos cambios, obviamente, pero ha sido muy fácil. Pero el clon del niño, el alma, que se llama así. Espectacular. Hasta que me lo he conseguido cargar. Y gracias también a la gente del chat que me estuvo diciendo cuál era su punto débil y que había que hacerle. Porque estaba rayadísimo de la mente con este boss. Y finalmente lo hemos conseguido liquidar y nos hemos podido completar el juego. Sí, sí que nos han dado modo dificultad más alta, modo hierro, un montón de movidas, pero de momento no creo que lo vuelva a jugar a lo pronto, gente. En algún momento quizá probemos estos modos simplemente por la curiosidad, por ver cómo cambia, por mil cosas. Que además dicen que el modo difícil es el auténtico desafío de este juego. No lo sé, pero eso no se vendrá todavía, si acaso, un poquito más adelante. Y en breve, como he dicho al principio, se vendrá un episodio extra, que sería el episodio 5, en el que haremos una zona que nos hemos dejado, que ya veréis cuál es. Y nos cargaremos un boss secreto. No os puedo adelantar nada, pero sí que os animo a esperarlo para que podáis verlo en el próximo capítulo. Poco más, gente. Canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, people. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa, que me ayuda un montonazo, de verdad que sí. Y nada más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes cuguitas.